Realmente lo que Roberto... Lo aproveché, no, lo aproveché... Mira cómo sufre el choro ahí. Ya saben lo que hizo el choro ese día. Entonces, Roberto se fue a ver el espectáculo en la plaza de Cangas, que estaba cerca del pabellón de la sala de prensa. Y veo que dormiste allí y al día siguiente seguiste. ¿Cómo fue? Cuéntanos.